Hola amigos que nos ven del programa México de Mis Amores, estamos aquí en la edición número 5 del Tianguis Turístico. Me encuentro con el Secretario de Turismo, Carlos Macalín, que está con nosotros de la Ciudad de México, y bueno, su servidor Octavio Rivero, alcalde de Milpalta. Los quiero invitar para que vengan y conozcan este Tianguis que se hace con todo el cariño y el amor para todos ustedes, que conozcan Milpalta, lo que producimos, lo que hacen las manos de los descendientes de la cultura momoshka, y que nos visiten de manera permanente, estamos muy en contacto, búsquenos en las redes sociales, de verdad, no se lo pueden perder, y bueno, les mandamos un caluroso abrazo allá, hasta donde estén todos ustedes. Y aquí efectivamente, y no solo nos esperamos aquí en el Tianguis, aquí en Milpalta y sus 12 pueblos tenemos 6 rutas distintas, 6 rutas turísticas, es al mismo tiempo la parte rural de la ciudad, es la parte maravillosa, la productora de nopal por excelencia, una gastronomía excelsa, así es que por aquí nos vemos y nos da mucho gusto que México de Mis Amores nos haya invitado y haya venido aquí a presentarse, aquí en Milpalta, en la Ciudad de México. El domingo los esperamos a la inauguración del carnaval en el centro de Milpalta, no se lo pueden perder, 3 de la tarde, gracias.